Estoy junto a Cecilia Sepulvia, nutricionista y directora nacional del Colegio de Nutricionistas de Chile, para hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la lactancia materna, pero hoy día no vamos a hablar de las propiedades de la leche materna y de este proceso tan maravilloso e importante que tienen las mamitas durante el primer, segundo, tercer año de su hijo, sino que vamos a hablar de la importancia de la alimentación de la madre, que eso es un tema que creo que a muchas mamás hoy día les preocupa, ¿no? Y queda como un poquito detrás, porque siempre no la lactancia materna, pero ¿qué pasa con la mamá? Después de cierta, después de la etapa de puerperio, queda como un poquito alejado el tema. Es súper importante porque lo que yo como, la verdad es así, lo que yo como va a pasar a través de la leche a mi hijo, por lo tanto tengo que cuidar dos aspectos. Uno, el estado nutricional materno. Ahora, en Chile, la gran mayoría de las mujeres posparto no está recuperando el peso preconcepcional, ¿ya? O sea, lamentablemente terminamos con muchos niveles de obesidad, el embarazo, y luego mantenemos la obesidad durante la lactancia. Pero esto no significa que sea tan bueno tampoco, porque finalmente, como yo te decía, la calidad de la dieta implica calidad de leche, pero no en términos nutricionales. Por ejemplo, se han hecho hartos estudios en que se han comparado mujeres desnutridas con mujeres bien nutridas, y en cuanto a calidad, digamos, a calidad de proteína, a calidad de grasa, a calidad de carbohidratos, es exactamente lo mismo, ¿ya? La leche de una mamá con otra tiene el mismo aporte nutricional, pero lo que cambia es la calidad. Por ejemplo, una mamá que come hartas grasas saturadas, frituras, pasteles, harto papa frita, comida chatarra, esas grasas saturadas van a pasar a través de la leche al niño. En cambio, una madre que tiene una alimentación balanceada y rica, por ejemplo, en pescado, le va a traspasar de H a EPA a esa guaguita a través de la leche. Que son beneficiosos para el desarrollo cerebral. Que son beneficiosos, exactamente. Claro. A nivel de desarrollo cerebral, de prevención de alergia, de mejorar sistemas inmunes. Una madre que tiene una dieta balanceada, rica en frutas, en verduras, en probióticos y probióticos, puede traspasar y mejorar la calidad de los probióticos a través de su leche. Por lo tanto, cómo vaya a ser la salud intestinal del niño, también va a depender de la calidad de la alimentación. Correcto. Entonces, ¿qué se ha visto? Se han hecho comparaciones, estudios, por ejemplo, en leches de mujeres chilenas, bolivianas y estadounidenses. Y las mujeres chilenas son las que, junto con las estadounidenses que comen comida chatarra, son las que tienen menos de H a EPA. Pensando, el de H a EPA es un ácido graso esencial, que quiere decir que nosotros no lo fabricamos adentro, digamos. Nosotros no lo hacemos endógenamente y esto tiene hartas cualidades. Por ejemplo, dentro de los niños a esta edad, mejora y se ha visto que fortalece mucho el desarrollo neuronal y también el desarrollo de la retina. Correcto. Agudeza visual. Y los pequeñitos de este edad no lo logran fabricar endógenamente. Por lo tanto, todo lo que se les aporta tiene que ser a través de la leche materna. ¿Ya? Correcto. Ahora, una mamá que come mucha fruta, mucha verdura, el contenido de vitamina C de la leche materna también va a ser mejor. ¿Ya? Y esto se ha visto en mujeres que tienen un régimen vegetariano versus mujeres que son omnívoras. Las mujeres que llevan una dieta vegetariana en su leche hay menos contenido de vitamina B12. Y esto es de gran importancia porque el niño necesita B12 para un desarrollo psicomotor normal. ¿Ya? También hablamos de la era neurológica. Exacto. Y para prevención de anemia a largo plazo. Exacto. Por lo tanto, si una embarazada es vegetariana, se debe suplementar en B12 porque esta B12 va a traspasarse al feto y después durante la lactancia se va a traspasar por la lactancia. Exacto. Por la leche. Por lo tanto, si como mamá no ingiero eso, finalmente estoy generando un perjuicio a mi niño, a mi hijo. ¿Qué hacemos en ese caso? Porque claramente... Es un tema. Cada vez más hay vegetarianas, veganas. Claro. Y cada vez más tenemos más personas vegetarianas y veganas. Y en este punto de la lactancia, ¿qué tendrían? ¿Tendrían que tener un suplemento entonces? Total. Sí. O sea, desde el embarazo y durante toda la lactancia. Ya. Porque implica que si no se suplementó durante el embarazo, los depósitos de este niñito, de este fetito, van a ser bajos. Por lo tanto, cuando nazca, no va a tener reserva. Correcto. Y si además tu leche es pobre en vitamina B12, no tiene como completar sus depósitos. Correcto. Entonces, lo que yo siempre les sugiero, yo no les voy a decir coma carne, pero sí les tengo que decir que se suplementen. Que en ese aspecto sean responsables con ella y con su niño. Entonces, de dos madres, una madre que tiene una muy buena alimentación, de otra que tiene una alimentación más deficiente o que está llena de calorías vacías o de comida chatarra, etc. En cuanto al contenido, sería igual al contenido. Al macro, digamos. Al macro. Sí. La calidad es la que cambia. La calidad cambia. El aporte en cuanto a un chante es de calidad para su hijo el que va a cambiar. Exactamente. ¿Qué pasa con esto de, no sé, de productos que meteorizan a la mamá, pero a través de la leche, por ejemplo, podría meteorizar también al niño? Del tema de los condimentos, por ejemplo, que también podría ser traspasado. ¿Qué existe en cuanto a eso, a ese tipo de alimentos que podrían producir un problema? Es muy buena la pregunta. Porque, ¿qué pasa? Que si yo limito la ingesta de alimentos meteorizantes de la mamá, también la estoy privando de muchos nutrientes. Entonces, lo que yo tengo que hacer, bueno, no sé si es tan correcto decirlo, pero en general, si el niño se distiende, se meteoriza, lo que yo tengo que hacer, como decía Shrek, mejor afuera, acá adentro. Entonces, masajes, estimular la eliminación de los gases, eliminar la estimulación de gases y que el niño, en general, tenga deposiciones fluidas, inormales. Eso, pero no tengo que eliminarlo de la dieta de la mamá. Porque estoy eliminando brócoli, estoy eliminando las legumbres. Porque, entonces, en una mamá, por ejemplo, que es vegetariana, y le quito las legumbres, ¿qué le doy? Claro. De alto valor biológico. Cuando ahí está su fuente de proteínas, sobre todo si está en la zona de carbohidratos, las legumbres. Exactamente. Lo otro es que antes, antes, a ti te decían, no comas pescado, no comas maní, no comas nada que te pueda dar alergia, porque eso significa que tu hijo va a ser alérgico. Bueno, pero ha evolucionado la ciencia, se han hecho hartos estudios, y lo que se ha visto es que cuando tú no eres alérgica y comes estos alimentos, protege a tu hijo de desarrollar alergia. Correcto. Por lo tanto, no deberíamos restringir este tipo de alimentos tampoco en las mamás, ¿ya? A menos que la madre sí sea alérgica, ya hay otra cosa. Alimentación, hidratación, también que es muy importante. Hidratación, necesitan hidratarse, porque finalmente ella va a producir un volumen de leche que requiere el niño, pero ella se va a deshidratar. Lo mismo pasa con el calcio. La mamá tome lácteos o no, el calcio se va a ir a la leche igual. El problema es que va a salir de su hueso. Exacto. La mamá finalmente es la que va a estar poniendo esa cuota de calcio que se necesita. Es importante. Y fíjate, tú decías el tema de la alimentación, cómo todos los alimentos de la mamá pasan a la leche y de la leche a su hijo. Así también los medicamentos. Ya tenemos que tener muchísimo cuidado con los estimulantes. Exactamente. En cuanto al café, se ha visto que, por ejemplo, las mamás que toman más de dos tazas al día y dan pecho, esto altera el ciclo de sueño y vigía del niño. Por lo tanto, si tú quieres que tu huevoa duerma, no tomes café. Correcto. No tomes estimulante, no tomes mate, toma un té más blanco que negro que va a tener un poquito menos de teína. El alcohol no está claro aún, porque el alcohol depende de cómo seas tú, tu peso, tu talla, cómo esté tu hígado, cómo lo vaya a metabolizar. Claro, pero no es seguro y no lo podemos recomendar en ninguna cantidad a las mamás que lactan. Ni recomendado el alcohol, ni recomendado tampoco los medicamentos. Siempre que te haces un medicamento, tienes que consultar con su doctor y también el tabaco. El tabaco. Se ha visto que los niños hacen apnea cuando la mamá fuma. Así que bueno, a cuidar esa lactancia, lactancia que es muy, muy importante desde el contenido de la leche, de todo lo que no hemos hablado acá, que es otra parte porque hablamos de lo nutricional, pero todo lo que es la inmunización, esta comilla vacuna que tiene, no sé esto, esta protección contra gérmenes, contra microbios que tienen las guaguitas gracias a la lactancia materna y muchos beneficios más que pasan por lo afectivo, que pasan por lo emocional. Bueno, es una lista grandota de los beneficios que tiene la lactancia materna. Muchas gracias Cecilia por estar hoy día con nosotros. Muy agradecido también, por supuesto, del Colegio de Nutricionistas de Chile por tenerte a ti hoy día. Facilitar. Por facilitar. Oye, me gustó el consejo de Checa. De Checa, sí, mejor afuera, acá adentro. Nunca vieron la película. Sí, la vi, me acordé después. Yo pensé que era un científico. No. Pero si las mamás se preocupan y yo le digo, pero mientras se los tira, está bien, está bien. Seguimos con más de estar en casa. No, 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 no.